Lamentablemente el año pasado no se pudo llevar a cabo por razones del COVID. Está representado por todas las regiones de la provincia de Jujuy. Justo ahora, bueno, estábamos con la apertura dada por el presidente de la legislatura. Posteriormente, bueno, los jóvenes parlamentarios y parlamentarias elegirán a sus autoridades, jurarán como parlamentarios y, bueno, debatirán estos dos días sobre el proyecto de ley que están enfocados a su realidad, que es todo lo que ellos viven, cuestiones de medio ambiente, de bullying digital, muchos temas y muchos proyectos que ellos trajeron para que sean tratados y después nos los harán llegar a nosotros para ver qué proyectos podemos sacar en la legislatura. Después se recepcionan los proyectos en la Comisión de Educación y, bueno, después se analizarán si hay proyectos que son interesantes, que realmente innovadores van a ser tratados. ¿Estos son los ámbitos donde los chicos pueden debatir, donde también se acercan a las instituciones como para formalizar? Así, efectivamente. Yo creo que es una muy buena iniciativa que fortalece nuestras instituciones, fortalece el deber cívico de los chicos, se aprenden a debatir, que esto es muy importante, a debatir con respeto, con altura, y me parece que esta iniciativa es espectacular y, bueno, ojalá siga haciéndose año a año. Gracias.